¿Cómo arrastrar o pisar el balón en FIFA 23? Si quieres arrastrar el balón es muy sencillo, puedes hacerlo tanto así, lógicamente, hacia el otro lado, ¿vale? Y también puedes hacer este, ¿vale? Que sería como pisarla hacia atrás. Te voy a enseñar todos, mira, muy sencillo, te voy a enseñar el mando, si lo enfoca bien, así sería. Para hacer el que es hacia el lado, creo que se lo sabrás, queda expulsado el joystick derecho. Lo que quieres hacer hacia el otro lado, pues le apuntas hacia el otro lado, ¿vale? Hasta ahí estamos. Ahora, si quieres hacer, a ver, este, ¿vale? Que esto de pisar la pelota, bueno, es más una filigrana, pero no tiene mucho sentido, es darle simplemente hacia atrás, hacia la espalda del jugador, ¿vale? Lo queda expulsado y saldría. Y ahora si quieres hacer esto, que es como una pisada o algo así, hacia atrás también, es muy sencillo, tienes que pulsar el L1 y el L2, lo queda expulsado. Y ahora le das un toque hacia atrás, hacia su espalda, ¿vale? Siempre el toque hacia su espalda, ahora mismo, por ejemplo, su espalda es hacia adelante. Pues le damos así y así sería. Lo mismo para atrás otra vez. Así sería. Es muy sencillo, pruébalo, esto si es algo, es bastante efectivo, es algo, tampoco decía bastante, pero bueno, este sí es verdad que a veces puedes ir corriendo y le puedes hacer un cambio de sentido bien. Espero que te haya servido el vídeo, si es así, te agradecería que me dejas un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.